El día puede abrirse a mí y a la del corazón del sueño Y en el corazón del sueño El día puede abrirse a mí y a la del corazón del sueño El día puede abrirse a mí y a la del corazón del sueño El día puede abrirse a mí y a la del corazón del sueño El día puede abrirse a mí y a la del corazón del sueño El día puede abrirse a mí y a la del corazón El día puede abrirse a mí El día puede abrirse a mí y a la del sueño El día puede abrirse a mí y a la del sueño Y a la del sueño